En la Ciudad de México, ayer rompieron su propio récord de temperatura. Ayer la temperatura en la capital de la República Mexicana llegó a 33.4 grados centígrados. Nunca antes, en el mes de mayo, se había llegado a esa temperatura en la Ciudad de México. Y ya van tres veces en lo que va de este año que en la Ciudad de México se rompen récords históricos de temperatura. 33.4 es lo que se contabilizaba en el Observatorio de Tacubaya, que es donde se toma el referente de la temperatura para la gran megalópolis de este país, que es la Ciudad de México.